Se estima que el flujo migratorio por el país aumente hasta un 25% del millón de pedegrinos que son el cálculo que se estima lleguen a Panamá, es decir, unos 250 mil turistas circularán por Nicaragua. Para ello la Dirección General de Migración Extranjería va a disponer de 40% más de taquillas en los puestos fronterizos que se han seleccionado, entre ellos Peña Blanca, San Pancho en la frontera sur, en la frontera norte el Espino y las Manos y por occidente Guasable, sin dejar de mencionar el aeropuerto que va a estar también a disposición de los que quieran viajar por esa zona. Adicionalmente se dispondrá de 241 oficiales de migración atendiendo estas ventanillas para que el servicio sea más ágil, ordenado y seguro. ¿Tiene idea de dónde provienen estas 150 mil, los 300 mil personas que circulen? Sí, nosotros creemos que serían de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, incluso Belice, México y Estados Unidos en el caso de los peregrinos que prefieran viajar vía terrestre. Esta Jornada Mundial de Juventud es la edición número 34 organizada por la Iglesia Católica que será presidida por el Papa Francisco. Celia Méndez Romero, TV Noticias.